Esta canción de mi compadre Javier Cañón, esa es, dice Se acaba esta baila, no voy a pasar ruedón Hoy no eres de amor, por la presión Tantas cosas bellas, hoy por ti se acaban Dime por qué tú te gastaste de quererme Porque nunca, nunca te amarraste Si nunca, nunca, nunca me encendré Y si nada, no te dejas solo De la edad te voy a decir Tenías como un payaso Burrándote en mi cara Y yo como si nada Cayen tus mentiras, traicionaste mi confianza Sentiraste por el suelo Cuanto más tragado estaba Ven, tenías como un payaso Únese conmigo y no a mi sentimiento De mi ser conmigo No me dejaste aquí No me dejaste nada Y ahora me arrepiento Y ahora me arrepiento Ay, el cañón Eres, traes Y aquí en plena Tu gracia dos cantas Tú pierdes el juego Vete con tu amor Vive tu ilusión Al final de cuentas Ya no te da nada Dime por qué tú te gastaste de quererme Porque nunca, nunca te quedas al abrazo Y nunca, nunca pensé en que si nada No te dejas solo El alma te voy a decir Me tenías como un payaso Burrándote en mi cara Y yo como si nada Cayen tus mentiras, traicionaste mi confianza Sentiraste por el suelo Cuanto más tragado estaba Me tenías como un payaso Y ahora me arrepiento Y ahora me arrepiento Y ahora me arrepiento Eso